Si es que te marchas O me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decí Música Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música